¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos a ver un análisis de Pokémon, ¿vale? Y pido perdón porque es de Lulursaluna, no sé por qué demonios no funciona el sonido, ¿vale? ¿Por qué ha habido un parón así de unas semanas, vale? Por el tema de que se me habían descuado un montón de los vídeos con el análisis de la Brick Voltage, os lo recomiendo, un juegazo. Con lo cual, vamos a retomar, ¿vale? Todo el tema de los análisis y todo esto, ¿vale? Con lo cual, situación, ¿qué vamos a tener hoy en el menú? Hoy tenemos un bicharraco monumental, las cosas como son, que está muy, muy arriba dentro del top 10 de Pokémon más utilizados, ¿vale? Creo que ahora actualmente, si no me equivoco, no sé si está en el 10, creo que está en el 11, 12, literalmente hablando, pero que sigue siendo un bicharraco que no vamos a encontrar hoy en análisis. Hoy tenemos análisis de el mono Ángel. Como de costumbre, vamos a comenzar por la parte principal, por la parte inicial, por la parte de donde tenemos que empezar, que son las estadísticas, ¿vale? Vamos a ver, vamos a analizarla fríamente, o sea, en esta ocasión nos encontramos un Poké que está bastante, bastante en la media, ¿vale? O sea, si tenemos en cuenta su característica más baja, su ataque especial y es un Pokémon atacante físico, pues la dejamos ignorada, ¿vale? Pero vamos a analizar el resto de cartigas, pues son cuanto menos muy, muy interesantes, ¿vale? O sea, tenemos por un lado la vida que tenemos, 110 de vida, ¿vale? O sea, es muy, muy, muy buena vida, todo digas, ¿eh? O sea, tiene un HP base muy alto, junto con sus defensas que son 80 y 90 respectivamente hablando. O sea, este bicho es muy gordo, ¿vale? O sea, es muy bulky, te aguanta muchísimo, o sea, muy pocas cosas le pueden hacer one hit chaos, o sea, y tiene que ser, y muchas de las cosas suelen tener que ser, ¿qué te digo yo? Bichos, eh... Specs, bichos, eh... ¿Cómo se dice? Van, dejenos en la palabra, con el clima, con la potencia de un Life Force, con un Tera, con un Helping, o sea, muchas veces se le necesita muchas cosas para matar a este bicho de un golpe, porque aguanta mucho. Y luego tiene un ataque característico del cual ya hablaremos más adelante, para quien no sepa cómo funciona a estas alturas, puño furia. O sea, situación, eh... Tiene un ataque base burrísimo, o sea, 115 de ataque base, hermano, que solo con los 31 y ya se te pone en una burrada. O sea, si es que no te hace falta invertir extensivamente hablando puntos en ataque de este bicho, porque es que, hermano, lo estoy viendo, ¿no? O sea, lo estoy viendo. 115. ¿Qué más puedo decir? O sea, tiene una auténtica burrada de ataque base. Junto con una speed base bastante decente, hermano, o sea, no podemos decir que esta speed es mala, porque es que está, ya sabéis más o menos cómo categorizamos aquí la media, y la categorizamos en los 90, con lo cual va muy fresca la media de... la media, la speed base de damage. Le permite... Sí que es cierto que no se suele jugar 2-5-2 en speed, porque se suele jugar más defensivo, ¿vale? Para aguantar más y aprovecharse más del puño furia. Y el que se juega 2-5-2 en speed suele ser el que utiliza el ataque de final gambit, el ataque de sacrificio, ¿vale? Ahora hablaremos de él cuando lleguemos a los ataques, ya lo sabéis, pero es bastante, bastante gucci, ¿vale? O sea, no podemos decir que este bicho no es bueno, porque es que es muy bueno, la verdad, en cuestión de sus estadísticas, pero vamos a tener que hablar para decidir si es bueno o no de su typing definir sus debilidades, retratas e inmunidades, resistencias, que no se hablan y no se pronuncian. Vale, ¿qué tenemos? En esta ocasión encontramos con que Anicilip es un poco más de tipo lucha, fantasma, una conversión bastante curiosa, que no es que haya muchos pokés con esta combinación, Marsado o él, y poco más, la verdad, no podemos decir que ninguno, pero nos encontramos que ante esta combinación de typing tenemos lo siguiente. Vamos a empezar por las inmunidades, ¿vale? O sea, tenemos inmunidad al tipo normal y al tipo lucha, ¿vale? Un tipo fantasma normal, hasta aquí perfecto, no hay nada más que comentar. Cuestión de debilidades, ¿vale? Nos encontramos que es débil al psíquico, débil al volador, débil al fantasma y débil al hada. Esto es un poco problemático porque sí que suele haber mucho peli para el volador, otro Anicilip con el tipo fantasma, también cosas como, por ejemplo, los golengos, que ahora hablaremos de ellos, los psíquicos con el psíquic spam, y que suele haber siempre algún hada, ya sea primarina ahora, que es el que más se está viendo, cosas similares, ¿vale? Más o menos para que nos hagamos una idea de cuánto deberíamos de preocuparnos con los bichos del meta, ¿vale? O sea, ahora lo hablaremos con el top 10 poco más utilizados en este momento, pero es cierto que está bastante, bastante complicadillo el jugarlo. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que a este suelo jugar con Mousehole. Ahora lo hablaremos cuando lleguemos a VGC, esto concretamente hay, porque en individual nos da un poco igual, ¿no? Pero bueno, luego, resistencias, tenemos resistencia al bicho, no es que haya mucho bicho en el meta, quizá algún ataque de pivotaje como ida y vuelta, poco más. Veneno sí que se puede ver más, como por ejemplo el Snizzlord con el Dying Cloud, bastante, bastante bien. De resistencia en el sentido roca, pues vale. No es que haya mucho roca. A lo mejor algún bicho que te tenga avalancha, cosas así, ¿vale? Pero no es el tipo máximo de top tier que nos podríamos encontrar, ¿de acuerdo? Con lo cual, está bastante bien sus debilidades y sus inmunidades. Dicho esto, vamos a ver con sus compañeros, ¿de acuerdo, chiquillos? Vale, vamos a ver cómo se da. Vamos a juntarnos estos bichos, ¿vale? O vamos a explicar, como de costumbre, uno por uno. Situación. Vamos a empezar con el más utilizado, ¿vale? Aunque no es el primero, porque los he puesto en orden distinto, que es Mousehole, ¿vale? Mousehole es el principal compañero de la Niki por dos motivos. Motivo número uno, Framework, ¿vale? Tiene la habilidad de Framework junto con el Follow Me, le permite poder chetarse, que si con EOS, Bullcap, que si poder pegar, etc, etc, etc. Con lo cual, es muy bien bueno. Además de que con el Framework aumenta en un 50% la defensa de sus compañeros, de tal forma que, si hemos dicho que tenía 80 de base, pues es como si tuviera 120 de base. Eso no, muy raro. No es exactamente así, pero para que me hagáis una idea, con los ejemplos matemáticos numéricos, ¿vale? Un ejemplo matemático numérico real, que demuestra un poquito cómo es ese funcionamiento del Framework, ¿vale? O sea, te aumentan en ese porcentaje las defensas. Situación. Otra funcionalidad que puede llevar el Mousehole. Paliza, ¿vale? O sea, esto se veía mucho en generaciones anteriores, del equivalente al Terracot, ¿vale? Winsic of Terracion. Aquí podemos encontrar a Winsic of Terracion también, pero hablaremos de ello luego en métodos especiales, ¿vale? O sea, más que nada, porque quiero que más visual encontrar un Mousehole y un Pelipper. Por eso está puesto. ¿Pero qué es lo que hace el Paliza? Paliza le mete cuatro golpes, ¿vale? ¿Posibilidad de que te metas crítico? Existe, recordatorio. No es que sea mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que por cada golpe que se lleve, aumenta en un 50... 50 puntos, que no 50%. 50 puntos es la potencia de Puño Furia. Vale. Turno uno. Le mete paliza en Inglip. Tienes un Pokémon con un ataque de 200 de potencia para todo el resto del partido. Hasta que se debilite. O sea, bueno, más que se debilite. Hasta que se termine el game. Porque si lo... Utilizas cosas como el Revival Blessing, bueno, eso es otro tema. Pero básicamente podemos tener una Inglip con 200 de... Imagínate, turno uno. 200 de potencia con un Vulcan metido. ¡Anda! ¡Anda! Eso es una burrada. Las cosas como son. Eso es una auténtica burrada, ¿vale? Con lo cual, hay que tener bastante, bastante cuidado y bastante peligro, como digas, ¿eh? Como de encuentres un maldito Inglip y un Mouse Ball. Porque ya, apedinámonos. Te hace un destrozo. Siguiente bicho. Rilabun. Rilabun le permite esa capacidad de recuperación con el campo. Tiene esa presión del Fake Out para poder emiterte un Bullcap tranquilamente. Bastante, bastante bien. O sea, es que literalmente es como si tuviera un resto gratis teniendo este bicho al lado. De la misma forma, ya que estamos hablando del Fake Out, vamos a hablar de Incineroar, ¿no? Que Incineroar prácticamente hace casi que lo mismo. O sea, te mete la presión del Fake Out. Te puede quemar a los que le presionen. Le mete el Parting Shot, por ejemplo, los atacantes especiales. Quizá que le pueden molestar un poquito más, no sé. Por un ejemplo. Bueno, es bastante, bastante, por el tema de que los atacantes físicos con el Bullcap, pues, te aumentas en un nivel de defensa física. Te preocupan menos que un atacante especial. A eso me refiero, ¿vale? Por si alguno dudaba de qué era lo que estaba refiriéndome. Con lo cual, el Incineroar es muy buen support para prácticamente el 100% de los Pokémon. O sea, raro sería que un Pokémon no pegara bien con un Incineroar al lado dándole el support. La cosa me lo quita otro support, pero bueno, ese es otro tema. Luego, vamos con Pelipper, ¿vale? Pelipper es, ya sabéis que hay muchas veces que estas cosas lo suelen poner a modo representativo. Los Pokémon que tengan Tailwind. En este caso, Pelipper, ¿vale? Por eso he dicho que hablaríamos luego de Winsicott y demás. O sea, un Pokémon que le meta el Tailwind para poder duplicar la velocidad de la Nihil. Porque ya lo que hemos dicho antes, no se juega a Full Speed. Menos el que tiene el Final Gambit. Con lo cual, si no se juega a Full Speed, normalmente suele ser menos. Con lo cual, esto te permite, ¿vale? Poder coger y tener más velocidad si te lo quieres llevar más bulky, ¿vale? Con lo cual, Pelipper, Winsicott, todas estas cosas van muy bien con el Nihil. Solamente hablando, creo que queda mejor Pelipper. Porque Pelipper se está jugando con uno de los bichos que, bueno, podemos encontrar como compañero, ¿vale? Pero ayuda mucho porque otro de los bichos con los cuales más se ve puede ser Goldengo. ¿Repetir tipo fantasma en lo normal? No, pero Goldengo también lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más le pueden molestar son los Pokémon de tipo Hada, como Primarina, ¿vale? Ya que lo tenemos en pantalla. ¿Y qué es la ventaja que tiene Goldengo? Que es de tipo Acero. ¿Vale? O sea, Goldengo está más que nada como representante de los Pokémon de tipo Acero. Porque un Pokémon de tipo Acero a Nihil le puede ver muy bien, claro. ¿Cuál es el Pokémon de tipo Acero que nos podemos encontrar ahora como punto principal? Ah, Goldengo. Por eso yo creo que Goldengo lo puede hacer también bastante bien, aunque hay que tener mucho cuidado ahí ya que si con otro Anihilip, con otro Goldengo, Vasco Legión también, que se puede ver bastante a modo de Sweeper junto con Pelipper y Anihilip. No es la más normal, pero puede verse, ¿vale? Y por último, Primarina. ¿Por qué Primarina? Por Pokémon de tipo Hada, como hemos dicho, ¿vale? O sea, Hada, Agua... Es una cobertura defensiva, ¿vale? O sea, son básicamente, como hemos dicho antes, las debilidades que nos podemos encontrar. Pues bueno, Primarina las puede cubrir bastante bien, ¿no? Dentro que cabe, porque a Primarina, por ejemplo, le puedes pagar mucho con el tipo Acero, con el tipo Veneno. Cosas que a Nihil lo resiste bastante bien. Uno siendo neutro y otro siendo resistente. Con lo cual, es bastante, bastante viable pensar que Primarina es muy buen complemento, ¿vale? O sea, un complemento defensivo de poder tener un cambio de que no se coma mucho daño y cosas similares, ¿de acuerdo? Sin embargo, como siempre, hay que hacer menciones especiales en estas opciones. O sea, tenemos esta opción a Indidi, por ejemplo, con otro Pokémon Redirector, con Campo, que puede hacer mucha, mucha pupita con un Anihilip al lado. Cosas como Dragonite, ¿vale? Que Dragonite creas que no es un Pokémon Dragón, Polador, sobre todo. Que esa combinación de tipos, quizá el Ada no, pero los demás tipos que le hacen pupita los aguanta medianamente bien. Todégase, cosas como Archaludón, que aquí el Ada sí que lo resistimos bastante bien. Además de que nos podemos ir bosteando con el Firmeza y que con el Pelipper, además, estos tres. Es lo que decimos antes, con el Goldengo, Pokémon de tipo Acero, ¿vale? Estos tres hacen muy buena combinación porque se complementan. Uno pone la lluvia, tienes al Archaludón, lo que le vaya a ser súper eficaz, como por ejemplo puede ser la lucha que le pega bastante. Lo cubre a Anihilip y lo que cubre a Anihilip tres cuartos de lo mismo con Archaludón, ¿vale? Esa es la explicación. Otros bichos como Volcarona, porque quieras que no, también la redirección es bastante buena en este sentido. Ofensivamente hablando, también es bastante, bastante buena cobertura para el Anihilip, porque se cobre bien, no es que no hay más aplicación. Y por último, Ursaluna Bluzmon, ¿vale? Este bicho que me gusta mucho ponerlo, o sea, todo digas, eh, que es de mis favoritos de esta generación. Hay que tener en cuenta que es bastante, bastante complicado de usar, ¿vale? Ya lo, diría, ya lo vimos en otro este, pero bueno, verlo lo vimos, oírlo no, eso es otro tema, ¿no? Pero es bastante complicado, porque sobre todo, eh, otras cosas como la Anihilip le pueden hacer pupita, cosas como el tipo lucha y demás, pero se cubren bastante bien, ¿vale? O sea, porque una de las cosas que tienen es que es el sweeper, no sé cómo comienza esto, de tipo normal que actualmente se está jugando. Y que es lo que tiene Anihilip que, que es bueno para eso a Ursaluna, le cubre de la lucha. Y que Ursaluna puede pegar a los de tipo fantasma. Con lo cual, se cubren muy bien por la habilidad de Ursaluna y la cobertura defensiva que proporciona Anihilip que va a ser de tipo fantasma, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, creo que ya tenemos vaticinado un poquito también cuáles van a ser los siguientes. Pero vamos a por el siguiente apartado, que son sus checks y counters. Vale, situación, vamos a hablar de estos bichitos, ¿vale? Pido por la calidad del tiplosion, todo digas, pero es que no hay otro. Literalmente hablando, es que no hay otro. Lo demás son del tiplosion normal. Vamos a empezar, de hecho, hablando por él, ¿vale? Y nos lo quitamos de en medio. ¿Por qué digo un tiplosion de Hisui, vale? O sea, este tiplosion se está jugando bastante, bastante, bastante más. Últimamente, con todo el tema de los equipos de Sam, ¿vale? O sea, se está jugando a base de Specs, Foscard, sobre todo Specs. Está ha ido cabum, 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 ¿vale? Situación que no podemos encontrar. El Specs, con el clima, con Tera. Si no te mata, te dejan rojo. Además de que, recordemos, que es un bicho de tipo fantasma. Si llevas Specs con Shadow Ball, no lo cuentas, ¿vale? O sea, tienes que tener al Mousehole al lado para asegurarte de aguantarlo y demás. Con lo cual, es bastante, bastante a tener en cuenta. King Gambit, más que Counter, lo voy a considerar check porque es ambos, ¿vale? O sea, porque Anihili siendo lucha le hace un hijo y este siendo siniestro le hace un hijo. Situación. Tiene el Genufendiente, el Cozón Club, que lo que le permite y lo que le ayuda con respecto a otros Pokémon de tipo siniestro con Anihili es que ignora los cambios. O sea, bueno, no es que ignora los cambios, es que siempre va a acertar. O sea, es bastante, bastante bueno en ese sentido, ¿vale? O sea, no va a fallar, no va a depender de cosas como Golpe Bajo, que se meta el Bull Cup, a eso me refiero. O sea, son cosas bastante, bastante buenas, ¿vale? Además de que con la presión del Golpe Bajo, si está a poca vida, le va a hacer un hijo, ¿vale? Con lo cual, hay que tener en cuenta que es muy, muy, muy bueno el, como check más que counter, el King Gambit Anihili. Porque lo que digo, si fuera al revés, tres cuartos no me pasaría, ¿vale? Siguiente Poké, el Pelipper. Pelipper, Pokémon de tipo volador, que se está jugando mucho con todo el tema de el Iphor y el Vendaval, que no va a fallar nunca, ¿vale? Con lo cual, perfecto. Porque además, recordad todo lo que he dicho antes, por la parte especial es por donde puedes tirar más fácilmente Anihili, porque el Bull Cup no te aumenta defensa especial, solo la física, ¿vale? Con lo cual, es bastante, bastante viable pensar que un Pelipper pueda llegar, inclusive, a hacer one hit KO a un Anihili. O sea, yo le he llegado a ver eso, ¿vale? O sea, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Siguiente Poké, Dragapult. Está subiendo su uso muchísimo últimamente, porque si esto se anda de un sweeper total, ya sea Banded, ya sea Skars, ya sea Specs, da igual. ¿Qué es lo que pasa? El Phantom Force del Skars, que hay un arquetipo que se está jugando mucho actualmente en sus últimos torneos. De este tipo de bolliches de Anihili, de Anihili, de Dragapult, contaría mucho a los Anihili, que es lo que quería decir. Con lo cual, hay que tener eso muy presente, porque sus ataques de tipo fantasma lo pueden one-shotar. De la misma forma que hablo de Goldengo. Goldengo, top 5 Pokémon más utilizados actualmente, que hace la misma función en este caso que con el Dragapult. Nos encontramos de que te quita, te hace mucha pupa, ¿vale? Te hace mucha pupa el uso de un Goldengo a un Anihili. No te tiene por qué dar cabo, ahora lo veremos en los cálculos defensivos, pero sí te puede hacer mucha pupa, inclusive hacerte un one-shot si no llevas excesivamente bulky, ¿vale? O sea, ahora veremos el tal. Y luego Primarina, Primarina como representa a los Pokémon de tipo Hada, que a la Anihili le puede hacer mucho daño. El problema de los Pokémon de tipo Hada es que el 90% de los ataques, menos Hyperboise, tienen efecto secundario y muchas veces de bajar adestats y más. Como te tiras un Moonblast a la Anihili, le dropes el ataque especial, te vas a echar re con su habilidad. Que bueno, ya hablaremos de eso, ¿vale? Situación. Pokémon que hay que mencionar como menciones especiales. Murkrow. ¿Por qué Murkrow? Haze, ¿vale? Sobre todo por el Haze, además del Full Play. Te hace doble counter. En esta ocasión se iba a atrever a decir que es counter. Porque el Full Play, cuanto más ataque tengas, más te va a hacer. Ergo, te va a quitar más, cuanto más bullcups te metas. Y el Haze te va a quitar todos esos bosteros que te metas. Con lo cual, es un arma de doble filo el Murkrow con el Anihili. Con lo cual, es bastante, bastante peligroso. Armor Roots. Sí, que es spam. No hay más explicación. Aquí te da igual tener al Mouse con un Redirector. Porque el Spanding Force te va a pegar, sí, o también. Con un Helping Hand de Indidi. Échate a temblar. Ninetales de Allora. ¿Vale? Otro representante que hay Pokémon de tipo Hada. Además de que resiste medianamente bien los ataques de tipo lucha. El Fantasma 3-4-3 de lo mismo. Con lo cual, hay que tener bastante mucho cuidado. Bastante mucho cuidado. Atento al dato de lo que he dicho. Porque, por un lado, te cubre con el Velo Aurora. ¿Vale? Te cubre con las pantallitas a los demás Pokémon. Además de que con el ataque de tipo Hada te hace un hijo. Con las cosas como son. Otros bichos que tenemos que tener en cuenta. Among Us. Porque sí que este truco tiene una habilidad que te permite evitar el dormir. Pero no se suelo jugar con esa. Con lo cual, además de Redirector con el Rocky Helmet. Es bastante complicado matar a Among Us con Anihlip. Con lo cual, el Spora muchas veces ahí es bastante problemático. Otro bicho, Talonflame. ¿Vale? Te recuerdo lo mismo en la misma línea que el Pelipper. ¿Vale? Eso es un bicho que con Alas Vendaval va a atacar con prioridad. Con los ataques tipo volador. Hay que tener mucho cuidado con ello. Porque un Alas Vendaval bien metido con un Alavis. Te puede hacer mucha pupita, ¿vale? Las cosas como son. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por última mención, un bicho que es un Sweeper. Que se está relativamente viendo más. Aunque no sea el que más se puede llegar a ver. Que es Vasco Legión, ¿vale? Que con Vasco Legión, con el Wave Crash. Te puede hacer One Shot al Anihlip. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Te puede hacer One Shot al Anihlip. Con lo cual, bastante, bastante problemático. Dicho esto, ya visto sus Checks y Summortes. Vamos a por sus estrategias en singles, ¿vale? Situación, ¿qué os ofrezco? Os ofrezco un Adamant con el Choice Band, ¿vale? ¿Por qué esto? El meta de singles, teniendo en cuenta que está tan limitado. De que es uno contra uno. No hay estrategias tan amplias como en dobles. Y sobre todo con el meta en el cual nos encontramos que tiene Bandlist. Vamos a definirlo así, ¿vale? En esta ocasión, considero que el Bandlist con Abocajarro. Con Lanza Mugre, Terremoto y Enfado. Está bastante bien. Como ataques supletorios, Garrombría y de vuelta. Os explico un poquito, ¿vale? O sea, sí que es cierto que no... Ahora ya no nos tenemos que preocupar de cosas tales como... ¿Qué te digo yo? Un Chienpao, ¿vale? Que tengamos que llevar más controlado. Un Urshifu, Siniestra, por ejemplo. Pero sí que es cierto que Abocajarro es un ataque muy bueno de categoría de staff ofensivo de tipo lucha, ¿vale? Por eso opto por una versión que es un poquito más bulky. Por el vida y por la defensa especial, ¿vale? Por el hecho de que os digo. Os vais a encontrar más atacantes especiales en singles que puedan hacerle one hit KO que en dobles. Porque en dobles quieras que no tengas la redirección, ¿vale? Con lo cual, os ofrezco eso. No hace falta, pero también si queréis lo podéis llevar. Un 252 Adamant. 252 ataque... A ver, un Adamant. 252 ataque, 252 speed. Que me he equivocado, no sabía decirlo. Con lo cual, bastante, bastante viable esa posibilidad de llevarlo. Ahí podéis llevarlo Scarf con el Final Gambit, por ejemplo. Con el Sacrificio, que también es muy bueno para rematar determinados bichos. También he visto que hay opciones Stall, pero no soy excesivamente fan de llevarlo que sí con rocas y demás. Por eso os digo. O sea, para cualquier tipo de planta, lanza mugre y se acierta es prácticamente one hit KO. Para los de tipo fuego, el Ternoto, tres cuartas lo mismo. En enfado para los de tipo dragón. O sea, es un bicho muy gordo. Con mucha cobertura ofensiva que te puede dar muchísimas bazas en singles, ¿vale? ¿Qué no os gusta? Pues mira, tenéis Garro Umbría como ataque principal de esta mejor que el Puño Furia. Porque el Puño Furia aquí no tenéis esa facilidad, como decíamos antes, del Mousehole con paliza para poder hacerlo. Sí que es cierto que tiene menos potencia. O sea, de 80 a 200 a potencia máxima, ¿vale? Pues sí. Pero creo que a la larga es mejor porque también tienes alta posibilidad de crítico y no tienes que estar dependiendo de haberlo cargado. Otra opción que es bastante buena es el ida y vuelta con teba de pivotaje. Si quieres jugar un equipo de pivotaje, ¿vale? Con lo cual, bastante, bastante Gucci en ese sentido. Una cosa buena que tiene Aniklip es que en singles no tiene una tela de dependencia tan alta como puede ser en dobles, ¿vale? O sea, puedes plantarlo en singles en el campo y estar la mar de a gusto. Con lo cual, teras principales que yo os digo y os ofrezco que podemos usar prácticamente lo mismo que en dobles. Tera fuego por cobertura defensiva, aunque bueno, no es que os vaya a servir mucho tampoco. Tera planta, transporta lo mismo. Lo podéis incluso llegar a tera astral si queréis más ofensidad. Pero yo principalmente creo que en esta opción un par de teras defensivos por si encontréis algún bicho que os pueda quemar, por si tera fuego, o un bicho que os pueda dormir, por si tera planta, serían las mejores opciones. Dicho esto, puesto que no hay mucho más que explicar, o sea, os lo podéis llevar ofensivo 2-5-2-5-2 con el Scarf, ofensivo 2-5-2 con el Banded. Bulky como es la mejor opción que yo creo que os va a venir mejor, ¿vale? Es la que yo os ofrezco. Y Stoll, ¿vale? O sea, que si con Town, que si con Steel Rock, cosas similares. Pero yo personalmente hablando creo que es desaprovechar mucho a Nihilp en esa hipotético gas. O sea, tenéis mejores opciones que os podéis encontrar, por ejemplo, Ipoudon, ¿vale? Con tanto M.M.Q. con su día. Creo que cosas como eso os podrían venir mucho mejor para tema del Stoll. Yo principalmente hablando, y creo que os rentaría mucho más una Nihilp así que cualquier otra cosa. Así que dicho esto, vamos de cabeza a ver las estrategias en... Vamos a por las estrategias en dobles. Y en esta ocasión os ofrezco esto, ¿vale? Situación. En esta ocasión vamos a tener un set medianamente más estándar, ¿vale? De lo que viene siendo ataques de puño de naranja, corpulencia, puño de furia, protección, ¿vale? O sea, puño de traje como ataque principal de stab de tipo lucha. O sea, con puño de furia que sea un ataque de carga de golpes, como hemos explicado antes con el mousehole, ¿vale? Que cuando tengas 4 cargas peques 200, sin problema. Corpulencia para tratarnos en un nivel de ataque físico y la defensa física, perfecto. Protección, porque siempre viene de tener una protección en un jefe. El mejor ataque. Pero bueno, eso es otro debate. Luego, ataques supletorios, ¿vale? Que yo os ofrezco. Tenemos por un lado Final Gambit, que es Sacrificio, y por otro lado Ida y Vuelta, U-Turn. ¿Por qué os ofrezco esto? Vale, os ofrezco estos ataques en caso de que no queráis jugar el set que os ofrezco con el Lefties. ¿A qué me refiero? Al Scarf. Podéis jugar el Scarf quitando corpulencia y protección por estos dos ataques. De hecho, podéis incluso hasta cambiar el puño de nariz por la bocajaro y tampoco notaréis mucha diferencia. Porque el Scarf principalmente es, me pongo 2-5-2 en vida, 2-5-2 en velocidad, a naturaleza positiva en velocidad. Y me tiro el sacrificio y mato a algún bicho. Ya está. Es un inmolador. No hay más explicación a eso. No me gusta personalmente, por eso os ofrezco esta opción. ¿Vale? ¿Qué os ofrezco? Teratipos defensivos exactamente lo mismo. Ya no entramos en los stats, que es lo que más de esto puede ser. ¿Vale? O sea, los teratipos defensivos, lo mismo que os he explicado antes. Teratipos defensivos de tipo fuego para que no me lo quemen. Teratipos defensivos de tipo planta para que no me lo duerman. Habilidad. En ambas ocasiones, el competitivo, el de 100. Si me bajan un stat, me sube dos veces en dos niveles el ataque físico. ¿Qué pasa? Si me bajan el ataque, me lo ponen en un, menos uno, más dos, más uno. Me bajan el ataque especial, como decíamos con el Mooblast. Me bajan el ataque especial, menos uno, ataque físico, más dos. No hay más explicación. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos ahora al apartado de los cálculos. ¿Vale? Ya sabéis cómo lo estamos haciendo últimamente, que es mucho más cómodo. De el top 10 Pokémon más utilizados. ¿Vale? Vamos a hablar de los cálculos ofensivos. Vamos a pasar por el ataque. ¿Vale? En primera ocasión vamos a hablar de Goldengo. ¿Vale? Un Goldengo estándar. Todo van a ser valores estándar. ¿De acuerdo? Tenemos el Goldengo 2-3-6 en vida, 4 defensa física. ¿Cuánto le hacemos? Un 44,7% de daño del Rexfish, del Puño de Furia, sin ningún tipo de carga. Necesitamos mínimo dos cargas. Es decir, a 100, ¿vale? Para el One Hit Kao. O sea, dos cargas más. O sea, tenemos que sumer 100 puntos. Es decir, 150, ¿vale? O sea, con dos cargas, si es lo que quiero decir, tenéis la posibilidad de que sea un rol de matarlo. Con tres es asegurado. Que me explico cómo el culo hoy, la verdad. Siguiente punto. Otro poké que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, Archaludón, ¿vale? Un Archaludón estándar de 2-5-2 vida, 4 defensa física. Porque teniendo en cuenta que la estamina le va a aumentar la defensa física, no se hace mucho investment en esto, ¿vale? De Dream Punch le quitamos 49,7% y de Rugged Fist 16,7. Situación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un más tres de Bull Cup para segurar un sacado de Dream Punch y un más tres de Bull Cup. Un más tres de Race Feet con el de cargas en Race Feet para matarlo de Race Feet, ¿vale? Con lo cual, bastante, bastante jodido en ese sentido. Es bastante complicado hacer One Hit Kao, pero bueno, se puede valorar de que es casi Two Hit Kao, ¿vale? O sea, es... Se puede decir que con un más uno ya tienes el Two Hit Kao asegurado. O sea, no te falta tanto para Fernalia, pero es básicamente solamente para que nos entendamos. Siguiente poké. Rilabum, 2-5-2 vida, 44 defensa física. Tenemos 30,4% en Dream Punch y 20,7% en Race Feet. ¿Qué necesitamos? Más uno y cuatro cargas para asegurarnos el cao del Puño Furia. Bastante, bastante, bastante complicado. Todo digasé. Siguiente bicho. Un Dragonite, 196 en vida, cuatro defensas física. No le vamos a hacer apenas nada del Dream Punch, con lo cual no lo vamos saltando, que le hacemos un 16,2%. Necesitaremos un más 20 casi para matarlo de un Dream Punch. Pero de Race Feet no tanto. O sea, más una carga de Bull Cup y cuatro cargas de Rugged Fist para poder asegurarnos el cao. Esto es bastante más fácil de lo que puede sonar en un primer momento, porque es literalmente hablando. Turno uno, te metes Bull Cup con Paliza. Ya está, ya te aseguras el cao de un Dragonite. No evitas más. Con eso te aseguras el cao. Otra acción que puedes tener, dos Bull Cup, tres cargas de Rayfish o dos cargas de Rayfish y cosas similares. Lo puedes seguir modificando así. No te hace falta tanto, ¿verdad? Inferiora, dos, tres, seis vidas, cien de defensa física. 60% de Dream Punch, con un más dos es 93,8% de One Hit K.O., ¿vale? Necesitarías un más tres para hacer el caos seguro o un más dos con un Helping Hunt. Sin problema. Race Feet le hacemos un 10%. Un poco problema, pero bueno. No lo vamos a pagar con Race Feet, le vamos a pagar con Dream Punch. Todavía sé. Among Us, que esto es lo que decíamos antes. 13,6% de Dream Punch, 18,1% de Rabbit Fist. Necesario. Un más dos y cuatro cargas, pero un One Hit K.O. es demasiado. De las cosas que os son eso, es demasiado. Siguiente poke que tenemos que tener en cuenta, Ursaluna, Blood Mom, ¿vale? Que tenemos de un 47% de Dream Punch. Necesitaría un más tres, ¿vale? Para medianamente asegurar el One Hit K.O., ¿vale? O sea, este bicho aguanta, que pareja que no, bastante. De Rayfish es que no le hacemos nada, porque es este tipo normal, con el cual ese no tenemos en cuenta. Siguiente poke, un King Gambit 252 HP, ¿vale? O sea, es el estándar que se está jugando, que se está jugando con ataque físico más que con mida, ¿vale? Que ahí nos encontramos que de un solo Dream Punch es un 6,3% de One Hit K.O. O sea, con un más uno ya es K.O. No necesitamos mucha explicación. Y un Race Fit, pues le hacemos un 8,6%. Aquí ya necesitaremos mucho Inmenschment, muchos World Cup, muchos tal. No lo tenemos en cuenta. Y luego, Snizzler, tenemos Dream Punch, un 28,8% que le hacemos. Y un Race Fit que le hacemos un 39,1%. Claro, con haberte metido un paliza. Bastante bien a tener eso en cuenta, ¿vale? Y por último, en cálculos ofensivos tenemos a un Primarina, 2,2,8. En vida, 6,8 en defensa física. ¿Qué nos encontramos? Que de un Dream Punch le hacemos un 19%, de un Race Fit le hacemos un 26% y más uno y con un paliza metido es K.O. asegurado, ¿vale? Vamos a los cálculos defensivos, que aquí hay cosas curiosas de ver. Vale, hay que tener en cuenta más o menos que el Frame War te aumenta en un 50% en la defensa física en especial. ¿En qué se traduce esto? Que es aproximadamente, ¿vale? Esto varía un poco dependiendo de la situación concreta, un 26% menos con Frame War en el campo. Es decir, si nos encontramos que un ataque tiene 126% de daño, pues nos haría 100% de daño, ¿vale? O sea, podríamos tener una ligera posibilidad de aguantarlo y demás. Una explicación muy de andar por casa, pero para que me entendáis, ¿vale? O sea, cada golpe es tal, pero más o menos el número es un 26% ahora de tener en cuenta los cálculos. Primero, empezamos con Goldengo, un 2-5-2, Modest Lightform. De Salvo Ball nos hace un 93,8% de One Hit K.O., ¿vale? A esto, por ejemplo, si tuviéramos un... Esto va a ser todos los cálculos que voy a decir sin Mousehole en campo. Si tenemos sin Mousehole en campo, pues a este 93% le tendríamos que dar ese 26% que decíamos. ¿Sigue siendo una alta posibilidad de crítica? Sí, y luego tenemos que pasar de crítico. También, pero para que nos hagamos una idea, ¿vale? De Mickey's Ring nos damos un 64% de daño. Bueno, está bien, o sea, ¿sabes lo que os quiero decir? Está bien. O sea, por ejemplo, si aquí tuviéramos en cuenta el Frame War... Solo voy a tener en cuenta el Frame War en este caso para que os hagáis una idea de más o menos cómo funciona. El Frame War, pues si tenemos en cuenta un 26%, pues sería menos de un 40% de lo que nos sería un Mickey's Ring. Bastante viable. Archaludón, 252 Models, del Extroshoot nos hace 67,6%. De Flash Cannon, 42% y del Draco Meteor, 67,2%. Aquí hay que tener en cuenta que si tira el Extroshoot se sube en un nivel el ataque especial. Pero solo vamos a tener en cuenta el caso del Draco Meteor, porque es el único que nos haría One Hit Kao con el más uno. Y es un 12,5% de que pase, ¿vale? O sea, tampoco nos asegura nada de que esto pueda pasar, ¿sabes lo que os quiero decir? Relaboon, 252 Adaman, con el Grassi Terrain del Mazazo nos hace un 97% de daño. Bastante bien, teniendo en cuenta que lo aguanta. De Grassi Light un 45% y de Juturn un 6%. Juturn está ahí por hacer, que digas que no, pues está bastante bien. O sea, hay que tener un cuidado con el Woodhub en esta ocasión. Pero también hay que tener en cuenta que esto es sin tener en cuenta que nos podamos meter un Bullcap, ¿vale? Si nos hacemos un Bullcap, pues o con el FIENGAR es otro tema. Incineroar, que se juega con 12 de ataque el más estándar. Pues bueno, de Nocaf nos hace un 37% y Flair Blitz es un 46%. No hay más explicación que eso. ¿Qué queréis que os diga? Usan una Blood Mode, 252 Mods con Life Force, 99,5% de daño de un Blood Mode. No llega a ser One Hit Kao, pero hostia el daño que te mete. ¿Qué queréis que te diga? De Earth Power un 64% y de Hyperbush un 48%, ¿vale? O sea, es bastante, bastante a tener en cuenta los daños de un Usan una Blood Mode. Aunque es lo que digo, no sea el que más se juega, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego, siguiente poco a tener en cuenta, King Gambit, 252 Adamant con Black Glasses. Del Genofendiente de hacen 59,7% de dar One Hit Kao y es Kao si se mete un Sword Dance. ¿Por qué digo si se mete un Sword Dance? Porque es el que más está jugando. Y si se mete un Sword Dance con el Sucker Punch pasa de un 49,2%, que es lo que nos hace normalmente, a un 97. Hay que tener en cuenta que es un daño bastante a tener en cuenta, ¿vale? Snizzlord se juega bastante. No creo que sea el que más tengamos que tener en cuenta a la hora de los cálculos, pero por si acaso un 252 así, que sea Jolly, que sea de naturaleza favorable en Speed, que no en Ataque, que es a lo que me quiero referir, un 20% del año. O sea, tendríamos que meter unos 5 para que nos pudiera matar, pero ahí hay que tener en cuenta también el estado alterado y demás, que se puede llegar a Ataque, por eso prefiero tenerlo en cuenta. Primarina, 252 mods del Hyper, que nos hace un 35,8% y el Boom Blast es un 99,5%. Están todos calculados y optimizados para que no te hagan daño, no te maten de un golpe tipo Ataque, sublime. Con lo cual, ya solamente nos queda hablar del tema de la Speed, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta cosas como un Snizzlord es una Speed base muy alta y no se le puede superar, ¿vale? O sea, eso ya vamos a tenerlo en cuenta. Cosas que sí que podemos tener en cuenta, que podemos decir, oye, me interesa superarlo. Por ejemplo, Goldengo Standard, que suele ser 164 de Speed, lo superamos con este 84 positivo, ¿vale? Cosas como un Dragonite, Adamant, 252 Speed, importante que sea el Adamant, porque el que es naturaleza favorable no se puede superar, ¿vale? Lo superamos, pero por ejemplo, cosas como un Primarina, 252, naturaleza positiva en Speed, sí que se supera. Con lo cual, todos los bichos que se encuentran dentro de este baremo hay que tener en cuenta de que son bastante fáciles, vamos a decirlo así, de poder superar. Y hasta aquí el análisis de al Nihilip, el monos masoquista, vamos a decirlo así. Sí, no sé cómo denominarlo sin que me puedan tirar abajo del vídeo, pero bueno. La situación es la siguiente. Os invito y os reto a que me pongáis qué Pokémon queréis que hagamos el análisis en la cajeta de los comentarios, ¿vale? Ponerme cuál queréis que analicemos dentro de dos semanas y procederemos a su correspondiente análisis. La verdad, creo sinceramente que el 7 de la VGP está muy chulo, que se puede dar muchísimo, 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 muchísimo juego a este bicho. Aprovechando sobre todo estos mesecitos que nos quedan hasta que vuelva a cambiar el meta. Con lo cual, chavales, hasta aquí por hoy y eso es lo que os toca. Por el garras que os ha gustado, si no también el apoyo siempre se ha agradecido. Suscríbete, 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 que es gratis. Si ya tenéis un montonazo, dadle a la campanita para no perderos nada. Y nos vemos el próximo día. ¿Cómo más, chicos? Un saludo. Adiós.